Gracias Marisol, en el ámbito nacional, Bantroy Suazo seguirá en prisión preventiva por otros tres meses acusado de violencia doméstica contra su esposa. La revisión de la medida de coerción a Suazo se le conoció el pasado martes 13 de marzo, ratificándole la prisión preventiva que había sido colocada por el Tribunal de Atención Permanente de Baní en la provincia de Peravia.